Hola, hola amigos, pues hoy me encuentro en uno de mis lugares favoritos, el Yucatán Country Club, que tiene nada más y nada menos que un campo de golf de primer nivel diseñado por Jack Nicklaus. Además recuerda que es la comunidad número uno para vivir en Latinoamérica. Acompáñame a ver esta sorprendente casa en un terreno de 518 metros y 410 metros de construcción de tres recámaras, estudio y muchas más cosas. Acompáñame. Como pueden observar, está muy padre este diseño. Es un volumen recargado sobre este elemento de piedras y el contraste de lo que es este muro gris de cemento, de microcemento. Tenemos una cochera de tres autos adelante techados y tres autos sin techar en la parte de atrás. Acompáñame aquí al acceso, que es por medio de este andador, separando lo que es el área de automóviles. Como verás, es más alto y tiene esta iluminación que en la noche se ve simplemente increíble. Tenemos esta puerta que es muy ancha para poder meter todas las cosas a la hora de tu mudanza y tenemos este espacio de recibidor, donde aquí puedes poner un mueble con fotografías, un espejo, para darle una muy buena ambientación. La piedra sigue la continuidad desde la fachada a este interior, integrando los dos espacios. Aquí tenemos este espacio que nos recibe y luego que tenemos esta escala, subimos a esta escala de doble altura. Como verás, se ve muy bien, muy sorprendente, además de que nos ayuda a mantener el fresco de la casa siempre que tenemos esta doble altura. Tenemos este espacio de sale comedor, que es muy amplio y todas las vistas a lo que es la terraza, igual a doble altura, que esto le da de verdad una escala muy padre. Y aquí estamos en lo que es la barra del bar, del bar en la terraza. Tenemos este granito negro San Gabriel y también tenemos lo que es su contrabarra, ya con su tarja y aquí para que pases horas y horas de diversión con la familia y los amigos, mientras disfrutan de un chapuzón en la piscina. Y tenemos toda esta área social que se integra porque los ventanales, como verás, se abren magníficamente, muy amplios. Vamos a conocer luego esta área social a mayor detalle. Vamos a pasar otra vez aquí al interior para conocer lo que es el área de cocina. El área de cocina, como verás, tenemos lo que es esta isla que ya tiene su estufa y su campana para aquí preparar todos los alimentos. Sin embargo, está muy amplio para que también puedas poner allá unos bancos y también servir de desayunado. Tenemos aquí la contrabarra con nuestra tarja, muy amplia, muy profunda para lavar cualquier traste que necesites. Y también tenemos el lavavajillas oculto. Entonces, ya cerrado, se ve todo integrado al mismo color. Tenemos el área de aquí arriba también de guardado, que tenemos suficiente espacio, como puedes ver. El área de refrigerador también con suficiente espacio de alacena. Y la torre de hornos, que tenemos acá el horno de microondas y el horno normal. Aquí integrado a lo que es la cocina, tenemos este espacio. También te puede servir de alacena o de bodega, que es un espacio muy amplio y tenemos acceso desde el área de servicios o el pasillo de servicios sin ningún problema. Ah, y además está integrado y nos sirve este espacio de transición a lo que es el cuarto de servicio. Tenemos aquí el cuarto de servicio, que es un cuarto cómodo para la persona que nos ayude en las tareas del hogar con su propio baño. A un lado de lo que es la sala comedor y cocina, en este gran espacio, tenemos este pasillo que tenemos una ventaja. Tenemos una puerta corrediza para que la gente que quiera utilizar el baño, tenemos aquí en este pasillo un baño completo sin necesidad de estar pasando por el área de sala y comedor y te mojen todo. Es un baño muy completo, muy grande, que además le sirve a lo que es el estudio. Pero vamos a pasar antes al baño, antes de pasar al estudio. Como verás, este baño es un baño amplio que ya tiene todas las luces interiores, el lavabo, monomandos, todos los muebles debajo del lavabo. Está impresionante, toda la carpintería es de cedro, entonces es madera de calidad y no te vas a preocupar de las termitas. Tenemos aquí los muebles de baño One Piece de la marca Helbeck y tenemos también el área de regadera que está magnífica, muy amplia, con su monomando y su regadera tipo lluvia. Regresemos a lo que es el estudio, que es un espacio muy amplio y con este ventanal con vista a lo que es el jardín. Esto te puede servir también como una cuarta recámara, como verás es un espacio suficientemente amplio que puedes integrarle un clóset o un mueble de TV. Algo muy importante que se me está olvidando es que todos los espacios ya cuentan con aires acondicionados, inverter de la marca Helbeck. Aquí en el espacio de sal y comedor tenemos esta textura, que es la misma textura del exterior, que le da este frescor y esta amplitud porque nos sube la escala completamente, como verás es un muro que desde piso a techo está forrado con esta piedra rústica y le da ese peso y además esa escala monumental a este espacio. Aquí ocultamente tenemos un espacio de bodega que es muy amplio debajo de las escaleras para guardar todo lo que necesites, ya sabes, siempre arbolitos de navidad, colchas o algo más, aquí lo puedes guardar. Tenemos también lo que son también los aires acondicionados en todo este espacio. Esta ya es una casa lista para entregar, solo falta que vengas, la conozcas y te decidas por animarte a comprarla. Como verás tenemos muy bien protegido lo que es la escalera que es de madera para que no vaya a sufrir ningún daño y no tengamos luego que repararla. Acompáñame a la parte de arriba. Pues ya nos encontramos en la planta alta y lo primero que encontramos es este espacio de vestíbulo que además nos puede servir para colocar una mesa y tener un área de trabajo con vista a lo que es la sala y comedor. Además, como te dije, nos sirve de vestíbulo para las dos recámaras secundarias y el área de lavado que vamos a tener aquí en la parte de arriba y ahorita te voy a mostrar. Vamos a entrar a una de las habitaciones que son gemelas y son de una medida muy acorde a lo que son los espacios del country, o sea, a una vida cómoda y tranquila. Aquí tenemos toda esta vista a lo que es el área exterior. Como verás se pueden abrir estos enormes ventanales y tenemos estas cartelas que son de aluminio para que no tengas que estarle dando mantenimiento si fueran de madera. Simula madera, pero te recuerdo, son de aluminio. Y aquí otra cosa, tenemos el espacio del closet integrado a lo que es el baño. Aquí tenemos un closet de muy buenas medidas, de muy buenas amplitudes. Tenemos lo que es el área de cajones para colgar ropa larga y ropa corta. Y síganme aquí a lo que es el baño. Como verán, es un baño muy completo, de muy buenas dimensiones, que es un baño cómodo a diferencia de otras casas de aquí en la misma privada que nos dan espacios más reducidos. Como verás, todos los espacios que estamos viendo en esta casa son espacios amplios y acordes al nivel de vida del Country Club. Esta es la otra recámara secundaria que es exactamente igual. Es un espejo de la recámara que acabamos de observar, de las mismas dimensiones y también con la vista hacia lo que es la calle. Y tenemos todas estas cartelas de que son de aluminio para protegernos de una vista franca de la gente que pasa en la calle. Tenemos también lo que es el closet vestidor, que es de las mismas dimensiones que el anterior. Y como te comenté, el espacio se siente muy cómodo, muy agradable, no es un espacio estrecho y además otra cosa es que la casa tiene muy buena altura, de 3 metros aproximadamente. Pues como te comenté, este espacio sirve de vestíbulo para las dos recámaras y lo que es el área de servicio. Aquí tenemos el área de servicio donde va tu lavadora, tu secadora y tenemos la clásica batea mexicana para tallar lo que son los trapitos. Adicionalmente, como verás, tienen este espacio de pozo para llenar lo que son cubetas y no tenga que bajar el servicio a llenarlas o llenarlas en el baño. Aquí tienen su espacio para trapiadores. Tenemos aquí lo que es el espacio para colgar ropa y también la escalera marinera para subir y darle mantenimiento a los aires acondicionados y a todo el equipo que tengas ahí arriba. Adicionalmente, tenemos aquí lo que es el boiler, que es el calentador del agua. Con una increíble vista hacia lo que es la doble altura, tenemos aquí lo que es el espacio de TV o el más conocido como el family room. Aquí está especialmente acondicionado para que puedas tener una tele colgada, tu sofá y disfrutar de bellos momentos disfrutando una película con la familia. Pues ya llegamos al momento más esperado de muchos, que es conocer la habitación principal de esta casa. Acompáñame a conocerla pasando este pasillo y vamos a tener en primera instancia la puerta de lo que es el closet vestidor que ahorita regresamos. Acompáñame a ver qué magnífica vista tiene hacia lo que es la alberca y este espacio está simplemente agradable. Como verás, tiene sus ventanas para tener la ventilación cruzada, tiene los aires acondicionados y también, algo que no te he comentado, puedes checar la iluminación. La iluminación en toda la casa es estilo LED y está muy bien diseñada. En la noche la casa simplemente es otra. Aquí tenemos algo muy interesante. Tenemos este detalle que a la hora de abrir se forma un balcón integrado a lo que es la habitación y como te comenté en el principio, puedes aquí disfrutar de la hermosa vista hacia tu alberca y tu área social. Y otro dato importante es el closet. A mucha gente este es un tema que le apasiona mucho, ver qué tamaño de closet tiene en su casa. Este es un closet de muy buen tamaño, que tiene muchas cajoneras, mucho espacio de guardado y además para colgar ropa. Está simplemente excelente este closet y como verán, también tiene lo que son las pérgolas en la parte superior que nos va a ayudar a siempre estar ventilando el closet. Aquí lo que tenemos luego es el baño. Es un baño muy amplio con doble lavabo y el mismo diseño, el granito San Gabriel tipo leather y la madera de cedro. Tenemos los mismos accesorios de muebles de baño y, por ejemplo, el One Piece marca Helvex y las regaderas tipo lluvia. Otra vez, otro detalle de pérgolas en la parte superior para que siempre tengas claridad y tengas esa ventilación necesaria aquí en el estado de Yucatán. Pues ahora sí, estoy en el espacio divertido de cualquier propiedad, lo que es el área de alberca. Otra cosa que me encanta también desde aquí, desde este punto que me encuentro, es como ves la fachada, que es una fachada muy sencilla pero muy elegante, muy moderna, con esas texturas de concreto pulido en lo que es la madera en la parte de arriba. Y el blanco, el blanco simplemente se ve espectacular, le da ese toque moderno y siempre muy sencillo a lo que es un diseño. Tenemos este espacio de jardín que ya se te entrega con pasto, sistema de riego, todo lo que es la decoración y jardín, o sea, todo lo que es paisajismo, ya se encuentra integrado en este precio. Y tenemos lo que es también el área del bar, que como te comenté, es un área social donde vas a estar disfrutando de los mejores momentos en familia. Hay un detalle que quiero aclarar, lo que son los muros aquí en el Yucatán Country Club no pueden superar el metro 20 debido a la fauna que tenemos. Si me acompañas, aquí te puedo mostrar cómo es que esto ayuda a la fauna. Tenemos, por ejemplo, aquí un sistema de biólogos que ayuda mucho a la conservación. Y tenemos mucha fauna, lo que son venados, animales endémicos y, por ejemplo, estos son las huellitas de los coatís que van saltando de terreno en terreno y ellos llegaron primero que nosotros y por eso hay que respetarlos y tener estos muros a máximo 1.20. Pero con la vegetación puedes ocultar la vista hacia tu vecino y, como siempre, un dato muy importante, cuidar nuestro medio ambiente que aquí en el Yucatán Country Club están muy conscientes de eso. Veo la alberca y me da unas ganas de estar dentro de ella porque el calor acá está muy rico. Recuerda que prácticamente vivimos en un lugar que es tropical y hay calor todo el año y vas a poder disfrutar tu alberca. Pues hasta aquí el final de nuestro recorrido. Muchas gracias por seguirme y por tener atención a mi video. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas con alguien que le pueda gustar este video o interesar alguna de las otras propiedades que hemos publicado anteriormente. Te recuerdo mi nombre, soy el arquitecto Mike Gisama. Es un gusto para mí haberles presentado esta casa. Nos vemos hasta la siguiente. Chao. Chao. Chao.